Música Vamos a tocar solamente un número más, jóvenes Nosotros, nosotros nos gozamos a retirar buen emoción Donde no nos movimenta más, felizamos Así que jóvenes, contamos Música Hoy quiero decirte Que tú eres el don Que tú eres el don Vamos a ver la pareja de ganas y la vallero se llama Se llama niña mujer Al que ella mujer me llamó mucho por ti Señora, una señora es la mujer Escúchalo Escucha el sentimiento Escucha el sabor Vamos a la piscina de ganas Vamos a volar Quiero decirte Que tú eres el don Que no es el don Que no es el don Para todos los niños que andan a buscar la marina Vamos a volar Vamos a volar Escúchalo Escúchalo Que no es el don 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!